Aja, especial dedicación para una mujer muy especial Me enamoré de ti, te lo voy a confesar Si no estás junto a mí, yo no me siento igual Pa' yo ser frágil como el lobo es un diamante Dame tu mano que yo estoy para cuidarte Me enamoré de ti, te lo voy a confesar Si no estás junto a mí, yo no me siento igual Pa' yo ser frágil como el lobo es un diamante Dame tu mano que yo estoy para cuidarte Me enamoré de ti, ya me toco la suerte Soy un loco que te ama hasta la muerte En esta vida todo quiero ofrecerte No hablo de dinero, sino cuidarte y protegerte Te lo juro, corazón sincero Puedo escribir en libros explicándote yo cuánto te quiero Después de cabeza, mujer, escucharte deseo Reparte el corazón cuando sufres Por no tener cerca, santo y jaqueila Pero escucha bien lo que te digo Te prometo ayudarte a traerla Me acuerdo cuando no te tenía, sofría solo cuando pensaba en ti Me da gusto tenerte en mi vida Me enamoré de ti, te lo voy a confesar Si no estás junto a mí, yo no me siento igual Pa' yo ser frágil como el lobo es un diamante Dame tu mano que yo estoy para cuidarte Me enamoré de ti, te lo voy a confesar Si no estás junto a mí, yo no me siento igual Pa' yo ser frágil como el lobo es un diamante Dame tu mano que yo estoy para cuidarte Dicen a tu eres lo más lindo que a mí me he pasado Como todos tuve mi pasado Pero desde que el día que te conocí soy un hombre distinto a tu lado Mi familia pregunta qué pasa No eres el mismo hombre de ayer Mi respuesta rápida es la misma Me robó el corazón mi mujer Te has ganado el cariño de todos mis hijos Ryan, Isaac y Daniel Somos todos una gran familia, si no olvidas Ramón y Jaca también Yo te amo, valor y te quiero Si no estás junto a mí, yo me muero Gracias Liz por estar en mi vida Me enamoré de ti, te lo voy a confesar Si no estás junto a mí, yo no me siento igual Pa' yo ser frágil como el lobo es un diamante Dame tu mano que yo estoy para cuidarte Especial dedicación para Griselda De parte de Checo Siempre te traigo mis pensamientos Te amo